Este es un set presentado por Alfredo Ewan 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Quiénes son? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte grito de toda la gente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, pero me lo cambió! 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 Una garrita que le gusta el nuevo con tu color Menos a la peña que a tu niña Una garrita que le gusta el nuevo con tu color Menos a la otra chica Ya soy una tienda Dime y más a que te deseo en tu vida Quiere que lo siente con mi puta Una garrita que Le está Muslims Y es que miresse platina Clica que me dice que compré la boncata Me dira un gefunden sobre la trono Cuando me bota niña Un fenómeno sin cuidado Que no tiene eso La garrita que le gusta el nuevo con tu color Alดate el nuevo con tu color Menos a la mecánica Y agarrita la crema Por de que no hay problemas Dime y más a que te deseo en tu FP Enférimen Enférimen La garrita que le gusta el nuevo con tu color Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora igual me voy a ayudar de un lado al otro. Con las manos. Gracias. 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 Gracias.